Bueno, este es el ejercicio, bueno realmente no es el ejercicio 6, no es el ejercicio 5, sino que está entre el 4 y el 5. ¿Qué dice? En cada caso determine 5 dígitos diferentes de tal manera que las sumas de los 3 dígitos en las filas y en las columnas sean las indicadas. Entonces tenemos que ir acá, vamos al icono de la impresora y nos envía el enlace donde se nos explica ya claramente o con más detalle lo que tenemos que hacer. Y son estas las cruces. Tenemos que ubicar 5 dígitos o sea números del 0 al 9 y son diferentes sin repetir. Por ejemplo, poner 1, 8 y 4 por decir algo, aunque eso no da 15. Y acá poner 2 dígitos más. En total 5 dígitos diferentes, del 0 al 9 son los dígitos, de modo que nos dé la suma horizontalmente, lo indicado acá, y verticalmente en este caso queda 15. Y así en cada caso 5 dígitos diferentes. No quiere decir que si acá usamos el 4 acá no lo podamos usar. Lo importante es que en cada cruz sean 5 dígitos diferentes. Bueno, y eso, eso es lo que hay que hacer en este ejercicio. Bueno, que acá son 4 cruces. Bueno, muy bien jóvenes. Bueno, muy bien jóvenes. Bueno, muy bien jóvenes. Bueno, muy bien jóvenes.